pero cuántos robos tengo dios mío a ver los robos se pueden desplegar desde tres portales y luego se desplazaban por su línea hacia líder y los enemigos en el centro esto es igual que el fort cuando me va a estresar un montón hielo fuego y rayos bueno ya tengo ahí el icono eso es una electricidad entonces hielo cuando me va a estresar no es suficiente y ten en cuenta que siempre puedes analizar los enemigos en cuadrados no puedo cambiar de... ah sí que puedo no 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 a ver como puedo hacer un... esto es como... vale, bueno pues de momento no lo voy a hacer hielo, hielo... es que yo no se lo cree, a ver ah, osea que no hacen nada, como se que estoy de aquí vale, ahora puede ser y y y Gracias por ver el video. 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 Está un poco tiempo. No, 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 no. Venga, bueno, lo consigo, ¿no? Vale, este no estaba mal, pero claro. Es que lo del tiempo, de verdad, si no hubiera tiempo...